¿Qué te hizo apuntarte a este curso? Pues dar un paso más y ampliar conocimiento, matizar los cursos que había hecho antes de modificación de producto, de educación sobre todo. ¿Qué es lo que más te ha gustado del curso? Ver los matices en las prácticas, la comunicación, eso de que habla Marcos de los grises, cosas que antes pensabas esto es así, pues de repente no es así siempre, el famoso tumbado, está de buen rollo. ¿Qué te ha aportado este curso a nivel personal y o profesional? Pues personal mucho, porque yo trabajo con personas con discapacidad y tanto con eso como con los compañeros de trabajo, es que hay partes psicológicas de gestión emocional que sirven. El liderazgo famoso, el saber también temas que tiene uno que trabajar y profesionalmente, pues si voy a seguir en el camino de las actividades asistidas, pues conocer mucho el estado del perro. ¿Recomendarías AMC Líder a otras personas? Por supuesto, muy bueno por toda una experiencia.